Música Con solo 11 años de edad, Fanny Martínez, la niña de oro, es la nueva promesa del boxeo mexicano. Cuando vi arriba del reino a las peleadoras, empecé a... como que me llenó de satisfacción, ¿no? Quiero ser como alguien en la vida, ¿no? Y empecé a ver sus shorts, los guantes, al momento que están anunciando, cuando nombran tu nombre y cuando te dicen que eres la campeona, ¿no? Dije, bueno, lo vi, ¿no? Lo viví en ese momento. Y desde ahí dije, no, pues yo quiero ser así como ella. He ganado el torneo que se llama Guerreros Nacionales, uno que se llama Orenda y Espartaco, el otro se llama Torno Toy, Torno Toy Pájaro Alcántara, el otro se llama Puños Rosas 2016. El sueño de Fanny es representar a México en unos Juegos Olímpicos. Me veo como una olímpica, una campeona mundial del WVC y una olímpica representando a mi país, que es México. Que se esté elevando la bandera, que te ponga la medalla. Ella sabe que el esfuerzo que hace día a día estará recompensado en metas logradas. No hay nada más de subirse un ring, sino que debes de entrenar para que cada vez seas mejor, vayas corrigiendo tus errores. Debes estar practicando en el gimnasio, que tus entrenadores te estén diciendo que tus errores, que te los corrijan, para que cuando subas al ring, practiques eso que entrenas. Con actividades diarias como cualquier otra niña y estudiante, Fanny sabe que los consejos de quienes tiene cerca, la disciplina y la constancia, la harán una persona exitosa. Bueno, quiero ser médico veterinario, ya que me gustan mucho las animales. Primero la escuela y después el boxeo. Al respecto, Emanuel Martínez está muy orgulloso de su hija y está consciente del apoyo que necesita para lograr sus sueños y metas. Fanny es una niña muy dedicada a lo que hace. Todo el tiempo está dando el extra, el extra en la escuela, en la casa, en los entrenamientos. Muy responsable. Siempre se prepara para un examen, para una pelea. Todo el tiempo le gusta hacer las cosas bien. En tanto, con 12 años de experiencia, su entrenador confía en que a Fanny le espera un camino difícil, pero de muchos frutos a cosechar. Es una niña que tiene mucho carisma. Como tiene mucha dedicación, no únicamente para lo que es el boxeo, sino para todo lo que ella hace, sí tiene mucho futuro en ese deporte tan difícil y más para una mujer. Un futuro, sí, ahorita todavía está chica, pero sí tiene todas las cualidades para alcanzar esos logros. Pero normalmente participamos en diferentes torneos que ya, obviamente, igual como todavía no cumple 12 años, no puede participar en torneos oficiales. La mayoría son peleas de fogueo o algunos torneos que hacen infantiles. Con información de David Torres y Verónica Torres Lizama e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.